Hola chicos, ¿cómo están? Espero estén muy, muy, muy bien. Les mando un beso enorme, ¿ok? Hoy es viernes, eso quiere decir que ayer fue jueves, hoy es viernes y mañana será sábado. Es el último día de la semana que trabajamos y ya nos vemos hasta el día lunes, ¿ok? Bueno, hoy es viernes 5 de junio del 2020 y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer algo como esto, ¿ok? Entonces, ustedes aquí dice nombre. Tienen que escribir qué nombre tiene este animal. Se llama perro, gato, pulpo, pez, ballena. Aquí lo escriben. ¿Cómo es? Es grande, es pequeño, es morado, es amarillo, es azul, ¿ok? ¿De qué se alimenta? Come pollo, carne, verdura, come un sándwich, no lo sé. ¿Y dónde vive? Vive en el aire, vuela o puede vivir en una granja o vive en el mar o vive en los ríos o puede vivir en una pecera, ¿ok? Eso es lo que tienen que hacer. Cuando terminen, colorean muy bonito su animalito y que quede padrísimo. Al terminar esto, van a hacer una entrevista con sus papis y eso sería todo por el día de hoy, ¿ok? Les mando un beso enorme. Los quiero mucho. Disfruten el fin de semana y nos vemos el lunes. Pórtense bien, llorezcan a sus papis. Bye, chicos. Que estén bien.